Música Realmente mañana tenemos un partido posiblemente clave partido definitivo para confirmar ya yo creo que optar a ser sextos, séptimos, quintos si fallasen otros equipos con lo cual se me antoja un partido vital y sabemos de la importancia ¿Cómo llegamos al partido? Ahí está mi preocupación hemos perdido tensión en los entrenamientos de esta semana debido a los múltiples problemas físicos hasta cuatro jugadores sin entrenar y realmente eso me preocupa me preocupa que no seamos capaces por la semana con problemas que hemos tenido de mañana tener la tensión y la intensidad necesaria ante un buen equipo con talento individual jugadores jóvenes capaces de lo mejor y de lo peor en momentos del partido muy brillantes en otros pues un poco dubitativos una situación complicada ellos preparando el play out que lo tienen ya claro pero un equipo que nosotros debemos de tener la intensidad la tensión y la concentración necesaria para no dejarles jugar e intentar optimizar nuestros recursos en donde debemos de dominarles e intentar que su juego donde ellos juegan cómodos pues no sean capaces de desarrollarlo me preocupa mucho que que faltemos al respeto a Cordellá por la situación y por cómo está es un equipo que que juega bien a baloncesto y creo que debemos de dar la máxima atención y la máxima tensión y concentración al partido evidentemente a mí me gustaría acabar ganando este equipo desde parece que es el 3 de enero no hemos perdido en casa el último partido que perdimos es contra Tenerife y eso es una buena señal de cara a los play out de entrar en los play out con una seguridad y con una dureza mental como si vimos en Palencia que nos haga cada día crecer más como equipo y por eso el partido mañana es tan importante primero para confirmar posicionalmente el play out o para ya estar en una franja importante y luego sobre todo para confirmar las sensaciones de equipo crecer como equipo que cada día el equipo dé un paso hacia adelante que que seamos cada vez más sólidos que cada vez tengamos más claros los automatismos y bueno en ese sentido quiero expresarme en esa línea de la importancia que tiene el partido y sobre todo ganar ganar y acabar bien la temporada regular en casa y mantener esta línea de solillos que estamos mostrando ¿cómo está la gente? estoy preocupado porque no estamos bien Carlos está con muchos problemas en la espalda muchas molestias hoy ha entrenado pero no está bien dedas sin entrenar Lucio ha entrenado bien parece que va mejor Xavi Forcada está con un problema en un gemelo de un golpe que tuvo el otro día en Palencia y no acabamos de estar al 100% y bueno esto me preocupa me preocupa sobre todo ya no solo el partido porque en el partido todo el mundo va a dar un paso adelante por actitud y por honradez y por y por forma de ser del equipo pero me preocupa lo que he dicho hemos perdido tensión en la semana no hemos entrenado con la intensidad que a mí me gusta entrenar pero porque no tengo efectivos entonces esperemos que mañana entre todos saquemos adelante sí que tienes razón en el sentido que he dicho que es un equipo joven que es capaz en momentos muy brillantes y en otros momentos se va del partido entra en en bajones en situaciones que ellos mismos pues no controlan el tiempo no dan la pausa al juego hacen malos tiros nosotros si allí ganamos en Cordellá que sufrimos mucho al final pero cuando fuimos arriba en el marcador fue porque defendimos muy bien todas las situaciones de bloqueo directo que ellos ejecutan muy bien y luego dominamos en los tableros allí tuvimos 35 minutos de brillanteza en los tableros entonces mañana va a ser clave porque yo repito un equipo muy con mucho mucho desparpajo a ser gente joven mucho desparpajo no les importa juegan muy alegremente con mucha determinación entonces claro al producirse muchos tiros si les das segundas opciones de tiro ante dos jugadores que juegan muy bien por encima del aro como son Josef y Mamadou Sam luego tienen tanto Alex como Xavi Rabaseda son jugadores con una brillantez y un talento tremendo siempre y cuando les dejes entrar en partido y les dejes jugar en los espacios y en la forma que ellos juegan repito que ahí tenemos que estar frescos mentalmente y con físicamente duros y sólidos en valoración hay cuatro jugadores que son claves que son los cuatro titulares Alex Xavi Mamadou y Smith es decir del quinto titular del quinto titular Robert Joseph que es un excelente reboteador los otros cuatro jugadores en valoración en rebotes en anotación son la clave y luego hay una diferencia abismal entre los habituales y los no habituales y ahí es donde está la clave es decir si nosotros respetamos cuando ellos empiecen a hacer las rotaciones no pensemos que los que van a entrar luego es decir Silva o Dani o San Epifanio hay que respetarles y ahí va a ser quizá la batalla y mentalmente estamos hablando llevamos toda la semana y estas cosas me dan miedo hablando de los playoff hablando de de lo que va a pasar de los cruces y lo que hay que hablar es que mañana tenemos un partido y hay que hablar de Cornellá y hay que hablar de sacar este partido adelante solo sé que quiero ganar los dos partidos que nos quedan y acabar los playoff ganando con buena dinámica haríamos cinco victorias seguidas que creo que es la primera vez y creo que esas son muchas cosas que vienen muy bien para las dinámicas de afrontar un extra de temporada Neymi que está bien lo digo porque últimamente parece que ha bajado un poco sí está cansado pero yo también estoy cansado y todos y vosotros y todo el mundo aquí está cansado pero no existe eso hay que jugar y hay que trabajar y sobre Daga que te ha preguntado cuando no hacía gran cosa ahora también te tengo que preguntar ¿por qué está jugando tan bien últimamente? bueno porque ha mejorado conoce mucho más el juego trabaja duro yo creo que lo de las faltas quedó en la historia vamos a tocar madera las faltas estúpidas esas que hacía y yo creo que él ha asumido un poco la responsabilidad también del juego en esos momentos el equipo también confía mucho más en él recibe muchos más balones claros jugamos más para él él juega mucho más intenso y bueno lo está demostrando en la afirmación del juego de lo que dijimos que podía ser un buen jugador en esta liga pese a su juventud y sobre todo con un amplio abanico de mejora creo que tiene un crecimiento como jugador tremendo pero él tiene que seguir siendo humilde trabajando y haciendo muchas cosas porque el otro día pues puede taponar puede rebotear el otro día demostró que también es capaz de tirarse en los momentos calientes en los balones difíciles y meterlos es un jugador interesante pero cuando está concentrado que es su mayor problema pero eso es su juventud él con 22-23 años pues que es muy difícil estos jugadores que estén concentrados mucho tiempo ¿y el que ha sacado el mundo 13 como a ver si coja tan poco rebote? bueno el otro día fue muy injusto el arbitraje hacia él por el otro día le pitan 5 faltas que creo que 3 no fueron fueron 2 tapones tremendos pero bueno yo creo que ha habido días que ha hecho 9 rebotes lo que sí es cierto es que Caspar el otro día creo que defendió mucho mejor Arteaga que Neymitz pero fue injusto el arbitraje pero está entrenando muy bien estoy muy contento con él está entrenando muy bien y bueno yo creo que mañana va a hacer un buen partido ¿lleváis un poquito más de la semilla en la gente que en el resto de los títulos? hombre los que acaban los que se han incorporado como Tagat o como Caspar claro que tienen que llegar más frescos y yo me preocupa mucho pues el desgaste de Lucio y de Francis que por minutos llevan los que más minutos llevan jugados ¿no? y luego Carlos tiene que llegar fresco pero claro Carlos tiene el problema este de la espalda que le está haciendo le está haciendo mucho daño ¿no? porque si no pues no tendría que tener ningún problema ¿no? yo creo que sí que llegamos si somos capaces de físicamente de lesiones que nos respeten un poquito y ponernos bien pues ponernos bien de lesiones ¿no? porque creo que el equipo está bien físicamente y mentalmente está bien vamos a llegar bien al playoff pero bueno también vamos a intentar a ver si ganamos mañana y podemos buscar alguna solución para mejorar un poco el estado físico de los jugadores a nivel de lesiones etcétera ¿no?